Suscríbete para más noticias. Aseguró que expresó su respaldo a la decisión estratégica del PRM de otorgar la candidatura al presidente de Alianza País Guillermo Moreno porque es lo que le conviene en esta coyuntura electoral a esa organización política. Gracias amigos por seguirte a la noticia. Recuerda suscribirte, comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.